De visita yo fui un día al barrio donde nací y diferente lo vi que nada se parecía de un lago que allí existía ni estaba y lo allí vacío tampoco estaba el plantillo que cultivaba mi abuelo ni estaba sobre aquel suelo la casa del viejo mío ni estaba sobre aquel suelo la casa del viejo mío tampoco estaba el camino por donde buscaba leña ni la tiendita pequeña que una vez puso el vecino y el pronto su árbol de vino en el patio de mi tío tampoco estaba el bohío un recuerdo del antaño y lleno de angustia extraño la casa del viejo mío y lleno de angustia extraño la casa del viejo mío Música Música Extrañé los cafetales que habían en la colina viví en agua cristalina bajarte los manantiales no estaban los platanales a las orillas del río todo perdió su atavío y gran pena se me causaba cuando vi que ya no estaba la casa del viejo mío cuando vi que ya no estaba la casa del viejo mío Música Hoy allí todo es cemento no está lo que antes había y al no ver la gente mía grande es la pena que siento no se oye con el viento del ruiseñor su cantío perdió el capojo albedrío y lo que menos pensaba vi una cancha donde estaba la casa del viejo mío vi una cancha donde estaba la casa del viejo mío Música Música